Es importante porque es una manera de recordar la vida de una mujer que marcó la vida y la historia de nuestro país, pero también es una forma de entender el proceso de cambio social, político, cultural en la historia, digamos, de la defensa de los derechos de las mujeres. Por supuesto que Sor Juana es una de las mujeres, de las primeras, que hace una defensa del derecho de la mujer a la palabra, a la educación, al conocimiento. Es una mujer que habló por muchas de sus amigas, congéneres, etc. Y que sigue hablando por nosotros, por nosotras, porque no solamente por las mujeres. Habla de los derechos de los indios, habla de los derechos de las minorías, de los negros. O sea, es una mujer como muy consciente de la estructura de una sociedad muy compleja y muy diversa. El feminismo es una imagen, una idea que surge mucho después de que Sor Juana vive. Seguramente hubiera sido feminista ahora, pero decir que Sor Juana es feminista es una descontextualización de Sor Juana. El eje que estructura todo el pensamiento, toda la vida, toda la obra de Sor Juana, es la defensa a la libertad. Con lo que la trasciende, en libertad. Con el vínculo con los otros, en libertad. Y en la relación consigo misma y con el mundo, en libertad. Y eso es lo que tenemos que retomar de Sor Juana. El amor a la libertad, la libertad misma, la lucha por la libertad y en el entendido que es el saber lo que nos permite cumplir esa libertad. Te pueden someter, pero nadie va a poder apoderarse de lo que tú de verdad quieres y lo que tú de verdad creas. Te pueden matar, aniquilar, pero nunca se van a poder apoderar de tu espíritu. Y esa es la defensa que Sor Juana hace de su libertad. Bueno, es que además hay una coincidencia. Este año la universidad cumple 40 años de que se fundó. Sometimos a la UNESCO la consideración de que nos diera este documento, como memoria del mundo, los documentos que aquí tenemos de Sor Juana y sobre Sor Juana. Las ediciones del siglo XVIII, XVII que tenemos de Sor Juana. Y una serie de investigaciones que hemos realizado a lo largo de los últimos 25 años sobre su obra. Para nosotros es súper importante eso porque es una manera de reconocer que el trabajo que hemos hecho de investigación y de cuidado de los documentos de y sobre Sor Juana han valido la pena. A mí me gustaría invitar a leer a Sor Juana. El mayor homenaje que podemos hacer de un escritor, de un intelectual, uno es leerlo, hacerlo como ejemplo de vida. Yo creo que es importante en que insistamos que la educación tiene que ser un acto de esperanza. Si podemos cambiar nuestra forma de ser, la educación es lo que permite ese cambio en la forma de ser. Que entendamos que lo que somos, la forma como somos, en última instancia puede cambiar el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!